Y bien queridos amigos, segunda carrera de la jornada de hoy día, 300 metros ¿Cuántos serán los caballos de la partida? Don Tata, Clarita, Malpeinada y Garufa Partidor número uno lo hará Don Tata Con la monta de Ángel Domingo y viene de Ulapes, La Rioja Mientras vemos a Rubensito Machuca con Clarita Y viene del Estudio de la Unión y es de Villa Dolores, Córdoba Por el partidor número tres lo hará Malpeinada Caballo de Nogolí Viene de Guzmán con la monta de Divaldo Será de la partida por las cuatro Garufas Con la monta de Gonzalito Riquelme Esto es el Mate Amargo de Quine, cuatro son los caballos 300 metros, Pablo Mirata da la orden de partida y vemos la carrera Se largó la segunda carrera ¿Qué ha sido amigo? Feliz día de Trabajador Qué lindo el triunfo, cuéntanos cómo fue la carrera Trabajador muy bien la llevo También dice la diferencia con este vino Ya venimos marcando, seguimos marcando los triunfos Sí, gracias a Dios Por lo menos Estamos haciendo las cosas bien Rubensito Bueno Rubensito, aparte como yo que ya sabemos que sos organizador Y que novia vamos a tener para el día 5 Y para el 5 si Dios quiere aquí en San Vicente vamos a organizar 5 de junio 5 de junio y después estaremos en Nogolí Grande carrera el 19 de Pará, ahí nos estaremos en Nogolí Bienvenido, felicitaciones Rubensito Bueno, feliz día de Trabajador Se dan los triunfos y se vienen dando con Clarita Sí, estamos encontrando la vuelta La Llego, viste, la Llego no tiene sangre de la puta madre La puta madre, pero bueno, no es una cosa de otra Claro, no se estaban dando La anterior sí La anterior sí, la anterior carrera corrió, pero se viene Viste que arriba la anterior se paró, se toca, la Llego Y la anterior carrera no te gustaba como te gustaba este Sí, la, 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 ya le estamos encontrando la vuelta, la Llego también Así que a Rubén le estamos encontrando la vuelta y bueno Tú tenés confianza y el mérito para Rubensito, no? Ah, sí Igual vamos a seguir comiendo hasta Esto, esto, no, eso no es muy importante Rodolfo y acá se sabe, corren cuatro Tienen la posibilidad del 25 de ganar y el 75 de ganar Exacto ¿Negrito con quién le quiere compartir la alegría? Adiós a los trabajadores Con el Juven y toda la valla Que después estamos con el pasado Lo importante es la unión sobre todo Un domingo contento Un domingo contento Bueno, bienvenido aquí en el país Estabiendo Negrito y felicitaciones por la rica La cosa más importante, la más importante es la salud Y después lo otro Se va, va y viene Te invitamos a que te vayas a sacar la foto y el cuadro y el video Gracias Rodolfo